Hola, buenas tardes, buenas tardes a todas y bienvenidas a esta sesión de la tarde de este interesantísimo webinar de mujeres portadoras de patrimonio cultural inmaterial. Para la sesión de la tarde lo que hemos preparado es una mesa redonda y creemos además que este formato de mesa redonda para este tipo de webinar, en el caso de más las protagonistas son las mujeres portadoras o mujeres que lo que les une, lo que les vincula entre ellas, que son ellas las practicantes de las tradiciones, hemos pensado que el formato mesa redonda va a ser el más dinámico, que nos permite una conversación entre todas, compartir experiencias y poder comparar cada una de las situaciones que han vivido y que viven actualmente. La mesa redonda la hemos llamado mujeres portadoras de patrimonio cultural inmaterial, practicantes de la tradición o sea que más gráfico, más descriptivo no puede ser. En esta mesa redonda, además de tres de las ponentes que ya la he recibido esta mañana, que son Lorena Zalacaí, María Ángeles Escudero y Begoña Planas, se incorporan dos mujeres más, también portadoras y practicantes de una tradición que son Isabel Rueda, que es ceramista de Talavera de la Reina. Hola Isabel, bienvenida, muchas gracias por estar aquí, por unirte a esta mesa redonda. Hola, buenas tardes, gracias a vosotras. Y Estefanía Mendoza, que es silbadora de la Gomera y además presidenta de la Asociación de Silbogomera de la Gomera. Muchísimas gracias, Estefanía, sobre todo además por la poquísima antelación con la que tenemos incorporado a esta mesa redonda. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a Tisa, perdón Paloma. Ante todo también dar las gracias, quería agradecer al Ministerio de Cultura y a la Federación General de Gestión y Coordinación de Bienes Cultural por ofrecerme poder estar hoy aquí. Muchas gracias por todas las gestiones hechas y aunque fue con poca antelación, bueno, estamos visibles. Bueno, aquí estamos, sí, es lo importante, que estemos. A las otras tres ponentes que van a estar en esta mesa, ya las conocéis, las habéis visto esta mañana, a Lorena Celacaín. Buenas tardes, Lorena. A Begoña Planas. Buenas tardes. Y María Ángeles de Cuidero. Buenas tardes. Y bueno, antes de comenzar ya a entrar en materia de lo que es la mesa redonda en sí, queremos compartir un vídeo, un vídeo que realiza el Ayuntamiento de Calavera de la Reina y que se llama Santas Alfaregas. Lo voy a compartir un momentito. No sé si no se oía. Buenas tardes. No sé si no se oía. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. La cerámica viene desde muy pequeña. Yo ya tenía clarísimo que lo que quería era dedicarme a esto. Siempre te preguntan qué quieres ser de mayor y hoy por hoy, con 44 años, ahora ya sí que puedo decir que sé que quiero ser de mayor y quiero ser ceramista. Es para mí súper gratificante que mi labor ayude a que la cerámica no desaparezca y que este legado que tenemos tan importante se pueda seguir transmitiendo, defendiendo y valorando entre todos. Descubrí en la cerámica que todo lo que había estudiado en Bellas Artes podría unarlo con este material. Puedo hacer escultura, pintura, dibujo, grabado... Para mí es un soporte donde puedo juntar todo y crear. Mi propósito es poner a la cerámica en el sitio que le corresponde, porque siempre se pensó en ella como un arte menor. Y bueno, ahora somos patrimonio y material de la humanidad, vamos a ponerle entre las Bellas Artes en el sitio que le corresponde. Yo he aportado mi granito de arena como tantas y tantas mujeres. La cerámica la van a poner en su sitio, que hay muchas mujeres en Talavera y fuera de Talavera, que están renombrando la cerámica y llevándola al lugar que se merece. Por eso estoy convencida de que en sus manos está el relevo generacional de la cerámica de Talavera. Y lo que os puedo asegurar es que este ayuntamiento va a poner el alma para que así ocurra. Y ya está. Espero que se haya podido ver y oír el vídeo bien. Las cosas siempre cuestan. Bueno, con este vídeo al final lo que hemos hecho es ejemplificar a través de una de las manifestaciones, que es la cerámica, pero que podría haber sido cualquier otra, ¿no? Cualquier otra de las que están incluidas en la lista de patrimonio cultural inmaterial, que además se resume en un vídeo muy breve y muy corto, creo que los puntos fundamentales que se han tratado esta mañana y que queremos tratar aquí entre todas y que lo conversemos entre todas. Al final comenzamos quizá con lo que es la creación de la identidad y cómo el patrimonio cultural inmaterial es fundamental para la creación de identidades y por qué esas identidades son tan importantes con el género. Es decir, con las manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial se están transmitiendo una serie de comportamientos, de normas sociales que están definiendo como el rol social o el papel social que tienen los practicantes, ¿no? Entonces, a través de esas tradiciones lo que se está haciendo es también definir el papel que tiene la mujer. Por eso es tan importante que analicemos el patrimonio cultural también desde la perspectiva del género. Bueno, esto es algo de lo que se ha hablado ya esta mañana, que María Ángeles en su presentación lo ha dibujado cuando ha hablado de la importancia de la figura del maestro, ¿no? Del maestro en el caso de las artesanías o en los oficios. Ese maestro al final es al que se le tiene un respeto especial, un respeto distinto. Y eso es un rol generado a raíz de una manifestación de patrimonio cultural inmaterial. Esto por un lado. Esta mañana también se ha hablado de los contextos que hay dentro del patrimonio inmaterial que se vinculan tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Distintas tradiciones que lo han ejemplificado muy bien. Bueno, todas realmente. Lorena, Begoña, María Ángeles lo han contado esta mañana en sus ponencias. Como hay tradiciones que están asociadas a lo masculino y otras a lo femenino. O incluso en las artesanías, como hemos visto además en el vídeo de la cerámica, hay divisiones de tareas que están asociadas tanto a mujeres como a hombres. Y que, como ha explicado Carmen esta mañana, no quieren decir que eso sea una discriminación, sino una división. Realmente esta división de género no discrimina, pero sí que invisibiliza de cierta manera, ¿no? Bueno, todos estos temas se han ido tratando esta mañana y a mí me gustaría que los desarrollásemos un poco entre todas. Creo que nos falta María Ángeles, no sé si se ha perdido su conexión, pero bueno, se incorporará. Se reincorporará, sí que le doy. Perdona, Paloma. María Ángeles está teniendo un pequeño problema con los altavoces. Estoy con ella a ver si lo arreglo. Vale, bueno, cuando puedas se incorporará a la conversación. Por seguir introduciendo temas en los que se van a poder hablar ahora en la mesa redonda, uno de los temas fundamentales y principales, tanto del patrimonio inmaterial en general como en este caso, asociado a la perspectiva de género, es la transmisión. Cada una habéis hablado de la transmisión desde vuestro punto de vista. O sea, incluso uno de los asistentes a este webinar, Eliseo Martínez, ha planteado una idea muy interesante de ese papel secundario que tienen las mujeres a la hora de recibir la formación, porque allá se les forma y se les enseña para suplir al marido o al miembro masculino de su familia cuando no está. Entonces, quedan en segundo plano, quedan relegadas, pero acaban recibiendo ese conocimiento también de alguna manera. Y, por supuesto, el papel fundamental que tienen las mujeres en la transmisión del patrimonio inmaterial, sobre todo a través de, como también se ha dibujado esta mañana, esa transmisión en la intimidad, esa transmisión ligada al ámbito familiar, al ámbito doméstico, que, aparte de transmitir un conocimiento o una práctica, está transmitiendo una identidad, que es lo que es fundamental para que el patrimonio inmaterial se salvaguarde y se mantenga. Bueno, yo no quiero seguir contando yo mi rollo, quiero que habéis vosotras, quiero que seáis vosotras las que converséis. Entonces, aunque algunas ya las habéis contado esta mañana, sí que me encantaría que comentaseis explicando cómo os introdujisteis y cómo llegasteis vosotras a esta práctica, a dedicaros a practicar esta tradición o a ser conocedoras y portadoras del patrimonio inmaterial, o sea, quién os introdujo, quién os enseñó, cómo lo aprendisteis. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere romper el hielo? Venga, Begoña, adelante. Bueno, pues yo he contado un poco esta mañana, pero para las que no estaban, pues bueno, yo me introduje en el mundo de las tamborradas porque mi padre formaba parte. Aquí en el Bajo Aragón y en los 17 localidades donde estamos declarados patrimonio, uno nace con ese sentimiento. Entonces, realmente nosotros, cuando uno nace, ya lo inculcan en la tradición y hay muy pocos que realmente no quieran participar de ella. Evidentemente, no a todo el mundo le gusta tocar el tambor. Nosotros, pues como le pasa a Lorena, es alrededor de un instrumento y no a todo el mundo le gusta, ¿no? Pero bueno, el 99,9% de la población, aunque solo sea el día de la tamborrada, un rato se lo pone y lo usa. No todo el mundo a lo mejor estará toda la noche, como estamos la mayoría, pero sí que casi el 100% de la población es partícipe de esta tradición. Bueno, nosotros llegamos por tradición, nos pasa de padres a hijos y yo tuve la suerte que mi padre compartía esta locura. Entonces, gracias a él, él comenzó con la Escuela de Tambores, aquí en Andorra la Escuela de Tambores es de las más antiguas del Bajo Aragón. Comienza en el año 84 y como él daba las clases, pues mi hermana y yo íbamos a las clases con él y aprendimos a tocar. Realmente uno toca autodidacta, pero sí que es verdad que para poder preservar esa tradición, en ese año se crean las escuelas del tambor que lo que hacen es una llamada a que los niños participen y arrastran a los padres. Hoy en día yo formo parte de esa escuela, pero como monitora. El legado que mi padre tuvo a mí me lo ha pasado y ahora soy yo la que da las clases a esos niños que quieren venir y compartir. Y se nos ha dado el caso y de hecho este año pues creo que tenemos como a 10 padres que vienen con los niños de primaria y vienen a aprender. Porque ellos tocaban el tambor, pues por lo que te digo, llega el día de Jueves Santo por la noche, todo el mundo se lo pone, baja a la plaza y todos rompemos la hora. Pero se cansan pronto porque a lo mejor no conocen otros toques para poder cambiar, que siguen siendo los tradicionales, pero hay un abanico muy grande. Es un instrumento musical. Y es verdad que este año se nos ha dado el caso que traen a los niños y se quedan los padres. Entonces la verdad es que estamos muy contentos porque realmente lo que ves es que no solo el interés sea de los niños, sino que también los mayores se impliquen de otra manera. Y para nosotros es verdad que es algo muy gratificante. Es que eso además es una experiencia maravillosa porque al final se está enseñando a los niños, se está traspasando este conocimiento a los niños, pero está llegando a los padres también. Estamos haciendo una transmisión en dos sentidos, en dos direcciones. Eso es estupendo, la verdad. Sí, porque además cuando yo comencé, pues bueno, yo era más mayor y cuando yo comencé tenía ocho años, que es decir, mi hermana sin embargo tenía seis. Pero ahora comenzamos con los niños infantil, o sea, nosotros con niños de tres años ya comenzamos. Van en diferentes horarios para que se sientan cómodos y los separamos por edades, pero realmente los niños infantil de tres a seis años ya van juntos y ya participan de esta tradición. Entonces poco a poco lo tienen como algo muy metido dentro y luego les nace un sentimiento que yo creo que compartiré con otras de las compañeras que es una fiesta, o a lo mejor no tanto como un oficio, sino que crea un nexo de unión. Y crea un grupo de amigos, porque realmente al final somos amigos y una gran familia, que lo que hacemos es que gracias a ese instrumento y a esos tiempos que compartimos, compartimos momentos y vivencias con personas que quizás no se hubieran cruzado nunca en nuestra vida. Porque realmente no son de nuestra edad, no es nuestro grupo de amigos, dijéramos, normal y cotidiano, sino que nos une simplemente pues esta afición y esta tradición. Entonces para nosotros, yo para mí fue muy enriquecedor el formar parte de la escuela. Digo siempre orgullosa que yo salí de la primera escuela de tambores y que el grupo al que yo pertenezco, yo toco en una cuadrilla que se llama La Estación por el sitio donde ensayamos y que es mi cuadrilla de amigos del tambor. Es con los que yo comparto todos los momentos relacionados con el tambor. No son mis amigos, o sea, son mis amigos el resto del año, pero no comparto el resto del año cosas con ellos, ¿no? Entonces para mí la verdad es que, pues eso, yo llegué por tradición, a lo mejor el resto de compañeros es diferente, pero yo llegué por tradición, por tradición familiar. Sí, porque en tu caso además el componente identitario es fuertísimo. A lo mejor en otros casos, a lo mejor en el caso de Lorena, como nos contaba esta mañana, a lo mejor ese componente identitario no es tan fuerte como en el caso de Las Tamboradas. ¿Cómo, cómo? Estamos hablando de cómo ha llegado a la tradición y cómo en el caso de Begoña tiene un componente muy fuerte la identidad, o sea, el elemento identitario, cómo se identifican con la tradición de Las Tamboradas. Decía que a lo mejor en tu caso, Lorena, ese componente identitario familiar no es tan fuerte porque no es, no está con esta vida la identidad. No, no, los de mi casa, yo había subido y mi madre solo una vez, y fue con la catequesis o alguna historia así, lo demás, nadie habíamos subido al campanario. Claro. Ahí me enganché. Pero sin embargo te enganchaste, claro, entraste. Sí, y además no tenía ninguna intención de aprender a tocar las campanas, pero ninguna, fue de casualidad. Me ofrecieron subir, yo estudiaba la Alboca y la Dozaina, se llama Larry Musicar en Chocoa, en Soño NA, ellos nos dieron la opción de poder subir a ver cómo se tocaba, y yo pensé que bueno, desde allí arriba iba a sacar unas fotos bonitas. Había buenas vistas, se veía Peñas de Haya, todos los caseríos, a sacar fotos. Y allí me quedé. Fue por casualidad. ¿Y qué fue lo que te atrajo, lo que te hizo quedarte? ¿Qué fue lo que te atrajo de la campana? Uno de ellos era un amigo, me conoce, ya sabe que soy fácil de engañar, bueno, venga, ya haremos algo, venga, pues algo ya saldrá, y bueno, pues venga, corre, corre, dale, dale con el pie, que hay que empezar, y ahí me quedé. En tu caso es algo aprendido, algo aprendido que te gusta, que te engancha y que te quedas. No, no, aprendido no le tenía, lo aprendí allí, ya pues le agarré las cuerdas y allí empecé. Y desde entonces, pues ahí estoy. Maravilla. Y bueno, otras compañeras que nos contéis también vuestra experiencia, Estefanía. Bueno, pues en mi casa yo aprendí a silbar en los centros escolares de la isla de La Gomera, donde es obligatorio hoy en día, el silbo gomero. Yo sí que tengo un componente muy identitario, o sea, no lo aprendí desde mi familia, pero sí es verdad que en el colegio, el maestro, los maestros, habían dos personas mayores, que eran autodidactas, ellos no sabían ni leer ni escribir, porque como conocéis, el silbo gomero era necesario en la isla de La Gomera por la orografía que hay. Es una orografía muy abrupta, de montaña, y bueno, necesitábamos comunicación para larga distancia. Entonces uno de los maestros vio que este lenguaje tan peculiar, pues se perdía, ¿no? Debido a que antes se utilizaba mucho esa necesidad en las zonas rurales, y bueno, a través de que la gente se fue a las zonas más capitales, y más a los hoteles y demás a trabajar, pues se estaba perdiendo, ¿no? Y él pues empezó como una actividad transcolar en los centros escolares de las islas, después del colegio, después del comedor, iba a dar clases a los niños de manera transcolar, y él por su cuenta propia, hasta que bueno, todo ello llevó a que hoy en día, a través de mucho proceso burocrático y demás, el silbo gomero esté dentro de la enseñanza obligatoria en todos los centros de la isla. De ahí yo aprendí a silbar en 1999 con otro maestro, silbador también, autodidacta, Lino Rodríguez, y bueno, a partir de ahí empecé, fue la primera vez que yo me introduje en esto y lo oí, y para mí fue una seña de identidad. Dije, el silbo gomero es mi seña de identidad, es algo que me caracteriza como gomera, como paisana, como orografía, como cultura y como tradición. Porque mi abuelo sí sabía silbar, pero mis padres, por ejemplo, no supieron silbar nunca, porque es lo que hablo, la decadencia esa y el desuso que hubo de eso. Entonces, para mí me, si era una niña, tenía apenas 10 años, cuando dije, vamos, esto me identifica y quiero aprenderlo. De hecho, fue obligatorio, lo aprendí, y hoy en día, pues, a través de formación y de mucho, he estado mucho a lo largo de mi vida, he utilizado el silbo en diferentes contextos, también he de decir, y he llegado, pues, a dar clases de silbo, no solo en el aula insular, que también está el apoyo del gobierno de Canarias, el apoyo también del gobierno del cabildo de Insular, que ha puesto unas aulas para las personas adultas que quieran aprender a silbar, y bueno, estuve dando clases, comencé, y ahora mismo actualmente, pues, soy la presidenta de la asociación, y aquí sí que me quiero parar, porque la asociación se forma, porque hay comunidades, el silbo gomero salió desde, como dijo Begoña, desde las familias, ¿vale?, desde las vivencias. Entonces, hay comunidades portadoras, en este caso yo también tengo una comunidad portadora, y yo tengo dos hijos, ¿se me ve? Sí, 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 sí. Vamos a ver. Vale. Tengo dos hijos, mi marido, por ejemplo, es una persona que está en el medio rural, está criado con su padre y su madre en un medio rural, su padre silbaba, su madre era la receptora de ese silbo, y ellos tienen una comunidad, sus hermanos silbaban, y ellos por necesidad sí lo aprendieron, ¿vale? Era un sistema de comunicación que lo necesitaban para el campo, para su sistema de comunicación. Entonces, mis hijos hoy en día aprenden a silbar no solo desde la comunidad del núcleo familiar que hoy tengo yo, que es mi marido, yo, mi hermano, también sabe silbar por los centros escolares, y también aparte ellos están en las escuelas que aprenden a silbar como enseñanza obligatoria. Dentro de la lengua castellana hay un apartado que es actividad obligatoria del silbo gomero. Y bueno, ya podéis ver que a partir de ahí, desde que se implantó las escuelas de 1999, pues el silbo ha dado muchos, muchos, pero muchísimos frutos, y uno de ellos soy yo. Y esta asociación, pues, se ha creado para eso, para seguir con esa transmisión, con esa defensa, con esa comunidad de portadores, con todos los expertos y estudiosos que se unen a este silbo, porque, bueno, es largo y tedioso, está científicamente probado, y bueno, pues, seguimos en ello, y ahora mismo, lo dicho, estamos desde la tradición hacia el futuro. Es un patrimonio que está vivo, un patrimonio que se ha recuperado, y un patrimonio que además sigue mirando hacia adelante. Sí, y además, en vuestro caso, Estefanía, luego volveremos a ello más adelante, pero es que sois el ejemplo de cuando hay interés también desde las administraciones o desde, bueno, vamos a decir desde la política, en tratar de preservar y de salvaguardar una tradición, y sois el ejemplo, o sea, sois el fruto, porque además, tus abuelos silbaban, tus padres no, pero tú y tus hijos sí. Sí, o sea, bueno, luego volveremos a la parte de la transmisión y de la recuperación, pero vamos, sin la gomera, desde luego que sois el ejemplo. Pues, Isabel, cuéntanos también tú cómo entraste a dedicarte a la cerámica. A ver, pues yo hablo desde la experiencia, ya de 54 años que llevo en el oficio. Empecé con 14 años cuando salí del colegio, pues había dificultades para continuar los estudios, porque me tenía que ir interna entonces a un colegio de monjas y demás, y bueno, pues mis padres no se lo podían permitir. ¿Y qué opción había? A ver, a ver, me gustaba la pintura, tenía cualidades con los pinceles, y los maestros que tenía en aquella época, que corría en 1969, me dijeron, le dijeron a mis padres que me fuera a un taller de cerámica a Talavera, porque nosotros vivíamos en un pueblecito de al lado, y que aquí continúo. Bueno, pues nada, entré un 14 de julio y me enamoré de la cerámica. No he vuelto a dejarlo. Hace 54 años que estoy dándole a los pinceles, y bueno, pues a través ahora de mi jubilación, todavía pues continúo, además mi hijo ha tomado el relevo ahora, uno de mis hijos, y ahí ya no me desengancho. Esto es mi pasión, mi vida ha sido todo. Y aquí fundé mi propio taller, estuve allí en Talavera unos cuantos años, y allí encontré, me enseñaron a pintar, éramos mujeres todas, a ver, se dividía el taller, mujeres y hombres. Entonces me enseñó una maestra en pintura, bueno, pues nosotros teníamos las grecas, las flores, los trabajos más delicaditos y menos importantes, por así decir. Entonces sí había una pequeña diferencia entre las mujeres y los hombres. A los hombres los enseñaban a pintar en el tablero, quiere decirse que eran los trabajos de murales, azulejería... Pero, a ver, ahí hay un error. Yo creo que siempre decíamos las mujeres, es que cuidado las chicas, cuidado que a nosotros no nos enseñan a pintar con la caña, porque ellos usaban una caña, y nosotras era a pulso. Y yo les decía, pero si es que tenemos nosotros mucho más valor. Más difícil, claro. Efectivamente, ellos necesitan un soporte y nosotros no necesitamos nada. Ahí aprendimos a filetear las piezas grandes, que se las dejábamos preparadas a los hombres. Ellos pintaban los rótulos, la montería, los trabajos. A ver, por ejemplo, cogíamos una ánfora y las mujeres le poníamos la marca, le raspábamos las goteras que se quedan cuando se esmalta, pintábamos la peana, cuando eran ánforas de serpiente, que llamamos, llevaban unos asas con las sierpes, pintábamos todo, la boca de la ánfora, la peana, todas las grecas, las flores, el fileteado, que había que hacerlo todo a pulso, y a ellos se los dejábamos en bandeja para que pintaran solamente el centro. Entonces, ahora, eso, ¿qué era lo que se veía? Porque cuando esa ánfora salía del horno, pues ahí se distinguía si era de renacimiento, era de montería, era de paisaje. Casi nadie se fijaba en las grequitas que llevaba de encaje con un pincel de tres pelos, que lo hacíamos tan sumamente fino y tan bonito, y era lo que quedaba desapercibido, porque la vista se iba al centro, ánforas de flores, ánforas de renacimiento, pero ahí estaba nuestro trabajo, escondido, casi escondido, pero yo creo que era lo más bonito, era lo que embellecía esa ánfora, porque imaginaros eso, si los hombres no sabían hacer eso tan fino, las mujeres, había mujeres que pintaban como los ángeles, y bueno, pues yo así empecé, después hace como treinta y pico años, treinta y tantos, que fundé mi propio taller, y nada, ahora lo ha continuado mi hijo, hace un par de años, se sigue llamando Isabel Rueda, continúa con el nombre, que se lo tengo que agradecer, bueno, aunque también me hubiera gustado que su nombre hubiera estado ahí presente, porque él es un verdadero artista, y bueno, pero se sigue llamando Isabel Rueda, creo que hay una continuidad que a mí me hace mucha ilusión, y espero que esto no se pierda. Claro, eso es lo bonito, es que le hayas transmitido a tu hijo esa pasión por la cerámica, y que le haya querido continuar, y que te deje tu nombre, ahí me parece un detalle precioso. Sí, la verdad, que te lo agradeceré siempre, sí, ahí quedaré, por lo menos el nombre. Claro, así es. Y en el caso de María Ángeles, también nos ha contado esta mañana cómo ella llegó al mundo del vidrio, un poco parecido al caso de Estefanía, a través de una escuela, a través de formándote en esta profesión, y que te enamoraste. Ay, no te oímos, María Ángeles, te estás silenciada. ¿Ahora me oís? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Sí, bueno, pues un poco, según lo que he estado, lo que he escuchado esta mañana, y lo que escucho ahora, yo tengo como un poco mezcla de todo. Yo sí que estuve, como es verdad, cuentas, en la primera escuela-taller, pero también es un poco parte tradicional, porque yo, mi familia, sí que trabajaba el mundo del vidrio, tanto en esta fábrica, como en la industrial, entonces, todo lo que está relacionado con el pueblo, está relacionado con el mundo del vidrio, de una forma directa o indirecta, porque lo tienes en el ambiente, no notas que lo tienes, pero en realidad es como que forma parte de tu ADN. Hay así como pequeños detalles, que por ejemplo, yo esta mañana, pues no lo he comentado, yo lo hablaba aquí un día con Paloma, con la directora del museo, cuando íbamos a, nos propusisteis participar aquí, y yo le decía, Jolín, si es que en estas oficinas, donde ahora está la Real Fábrica, es donde dimos clase, cuando estábamos en párvulos, y cuando el edificio estaba en ruina, tenían así como un apartado, y entonces los párvulitos entrábamos, por este edificio tan grande, con un pasillo tan largo, que no sabías en realidad lo que era, sabía que ibas a la fábrica vieja, porque era la fábrica vieja, pero en realidad, de pequeño no sabes lo que ocurría, o ibas por la calle, por la zona donde se limpiaban los restos de vidrio, y entonces hacías como adquisición de pequeñas gotitas de vidrio, que ibas encontrando por el suelo, y las coleccionabas como un tesoro, y claro, luego a lo largo de los años, piensas, Jolín, si yo siempre he estado vinculado, que siempre he tenido, que yo decía, ¿para qué querés estas gotas aquí guardadas? Y luego de repente, un día, descubres que esas gotas, las puedes hacer tú, y que a través del conocimiento que te van dando, puedes ir haciendo otras cosas, Entonces, un poco mezcla de todo, ¿no? Que es muy importante, con el paso del tiempo, enfocar que tienes una tradición, que es un pueblo vidriero, que siempre lo ha habido, y que tú ahora, tu objetivo es seguir aprendiendo, porque es una cosa que se sigue aprendiendo, y seguirlo transmitiendo, para que la gente no lo pierda. Claro, eso es, eso es lo fundamental, que no se pierda. Y en este sentido, y enlazando con, con lo que acaba de comentar María Árgele, para que no se pierda, es, ¿qué papel creéis que tenéis vosotras, como mujeres, en algunas en ámbitos, en los que era más frecuente, la presencia de mujeres, otras en menos, ¿qué papel creéis que tenéis vosotras, en la transmisión, de esas tradiciones, o sea, ¿cómo las mujeres, podéis participar, o qué podéis aportar, a la hora de que esos elementos, esas manifestaciones, esas tradiciones, pervivan? Pues, nadie se atreve, nadie se atreve. En mi caso, me atrevo yo, en mi caso, vamos a ver, el silbo gomero, es un patrimonio inmaterial, por lo que plantea, unas condiciones especiales, quiero decir, con respecto a tus patrimonios, no se puede medir, no se puede tocar, y lo bueno es que está vivo, ¿no? En las personas que lo silpan, y que lo entienden. Entonces, yo creo que como mujer, que portamos ese patrimonio, que también traemos al mundo, esas personas vivas, y lo llevamos dentro de nosotros, creo que somos parte fundamental, de esta transmisión generacional, y la responsabilidad también, que tenemos, como eso, como personas que, que transmitimos ese patrimonio, yo lo vivo en mi casa, con mis hijos, y mis hijos me, perdonen la expresión que voy a decir, pero aquí se dice mucho, que es que lo maman, o sea, quiero decir, ellos están continuamente conmigo, hoy en el silbo, ven gente conmigo, con el silbando, y demás, estamos también los fines de semana, en ese pueblo rural, que siempre digo, que es donde está mi marido, donde se ha criado, y quieras o no, aquí en la Gomera, todavía hay partes y zonas de la Gomera, que no hay cobertura, entonces yo tengo que utilizar el silbo, sí o sí, y nos vemos obligados a ello, y mis hijos, quieras o no, pues sí que es verdad, que vamos, yo les sirvo por sus nombres, ellos ya me contestan, y bueno, me entienden perfectamente, entonces yo creo que, somos parte muy fundamental, de esta transmisión generacional. Y yo creo que también, que al fin y al cabo, pues cuando nosotras formamos parte, de esa tradición, y de ese patrimonio, pues tus hijos pasan mucho tiempo contigo, y cuando ven que es algo de lo que pueden disfrutar, de lo que se lo pasan bien, no es algo impuesto, sino que en un principio puede empezar como algo impuesto, porque está claro que te los llevas para que vayan conociendo, pero al final, le cogen ese gusto, y ven que realmente se lo pasan bien, y que pueden disfrutarlo, entonces yo creo que sí que tenemos un papel importante, y que tenemos que preservarlo, de hecho por eso aquí nace la escuela, por esas ganas de que nadie se quede atrás, y que a nadie le dé vergüenza, en un momento dado, porque aquí por ejemplo pasaba, que pues nosotros, como he dicho esta mañana en la ponencia, los bajoaragoneses, no volvemos a casa en Navidad, nosotros volvemos en Semana Santa, es la época del año, en la que el pueblo está más lleno, pero no solamente de visitantes, sino también de los propios nativos de aquí, que en su día, se fueron a estudiar a una ciudad, y que su trabajo lo encontraron allí, y viven aquí, pero vuelven el día de Jueves Santo, se ponen su támbulo, su bombo, y salen a la plaza, entonces pasaba muchas veces, pues que se quedaban descolgados, pues porque una persona, que no usa un instrumento, y que solo coge una vez al año, pues a lo mejor se ve un poco más torpe, perdonar así un poco la expresión, entonces sí que es verdad, que se vio la necesidad, de intentar acercarlo a todo el mundo, de una manera gratuita, y que todo el mundo pueda participar, y la verdad es que la experiencia nos ha dado, pues bueno, pues que estamos teniendo, pues mucha gente que se interesa, y lo que digo este año mismo, es que hasta los padres, que no habían ido nunca, y que a lo mejor, se veían más torpes con el instrumento, este año están participando con nosotros, pues yo creo que es una parte importante, y que en todas las tradiciones, tiene que ser así, y las madres, pues lo que hablamos, al fin y al cabo, somos las que más insistimos, somos más cabezonas, o más tortugas, y somos las que vamos a ir diciendo siempre. Algo que tenéis en común, y que habéis comentado todas en algún momento, es que habéis hablado, desde cómo le habéis enseñado a vuestros hijos, vuestra profesión. Sí, Lorena. Lo que quería también decir, es que vosotras por ejemplo, tenéis escuela, que eso ayuda mucho, nosotros no tenemos escuela, y al final, la gente que sube al campanario, es la gente que está a nuestro alrededor, pues el día de Reyes, pues tuvimos bastante visita, pero eran las hermanas, los sobrinos de uno del grupo, todos los de mi casa, luego alguien que dice, ah, vas a tocar, bueno, pues oye, pues igual subo, pues bueno, bueno, venga, ven, y es gente de alrededor, pero para nosotros es más difícil, el cómo extender a más gente, o cómo llegar a más gente, creo que la falta de la escuela, pero tampoco, no me atrevo a decir, cómo montar ahí una escuela. A ver, los comienzos son difíciles, yo te digo por experiencia propia, nosotros cuando empezamos, era como una locura, vas a enseñar a tocar el tango, si es algo que todo el mundo hace, y que es un toque que todo el mundo conoce, y cada uno lo hace a su forma, ¿no? Nosotros aquí actualmente somos 7.500 habitantes, entonces también contamos con que somos una población, bueno, en la provincia de Teruel somos la tercera población, con lo cual somos mucha población para lo que es la provincia, ¿no? Pero es verdad que en los pueblos más pequeños, como en Urrea, Urrea de Gaén tiene 700 habitantes, y forma parte de la ruta de Itango y de Dombo, y ellos con 700 habitantes también tienen escuela. Esa escuela funciona con niños que sus padres son oriundos, o sus abuelos de Urrea, pero durante el resto de la semana a lo mejor viven en Zaragoza, que están a una hora de camino, pero vuelven el fin de semana a casa. Entonces quizás es comenzar, a lo mejor comenzáis, lo planteáis, y empieza eso, el vecino con el primo, con el no sé quién, y ven que se divierten, los niños lo comentan, y al final la gente se engancha. Yo, por ejemplo, en la escuela de tambores, mis amigas de mi cuadrilla no venían nunca conmigo, y de hecho ellas no tocan el tambor conmigo, porque no les gustaba, entonces ellas simplemente salen un rato ese día, participan de la tradición, pero quizás la locura o pasión que yo puedo llegar a tener, ellas no la tienen, o la han desarrollado mucho más tarde, entonces hace que yo creo que si lo empezáis a plantear, al principio no será un éxito, pero bueno, nunca se sabe, los remos que puede, yo te animaría a que por lo menos lo intentéis, que nunca se sabe. Sí, lo que hicimos fue llevar a colegios, alumnos, pero... la parte infraestructura más complicada, porque no es lo mismo enseñar el tambor, que enseñar la campana que al final. Sí. Claro. Sí. A ver, en mi caso, pues también, mis hijos lo han mamado, ¿no? De hecho, pues mira, uno ahí está, siguiendo la marcha, y mis hijos se lo han transmitido a mis nietas, ellos, ellas las gustaban, conocen la cerámica, por lo menos, en Talavera, ahora afortunadamente, están los talleres visitables, que incluso van colegios, y claro, eso les ayuda, les anima, les hace despertar la ilusión y el interés por la cerámica. También damos talleres, ¿no? Y les encanta, sobre todo el barro, como con el torno, ellos amasan el barro, lo dan forma, les encanta a los niños. Entonces, ahí sí que, sí que entrarían las administraciones públicas que siguieran ayudando a los talleres, sobre todo, porque yo creo que ahí es la cuna donde se aprende verdaderamente, que ellos vengan a los talleres, que puedan verlo en vivo, cómo se hace la cerámica. Y bueno, desde la declaración de la UNESCO, desde el reconocimiento, en Talavera, el ayuntamiento y las administraciones públicas, pues han ayudado y están en ello, y bueno, pues sí, incluso vienen excursiones, en la oficina de turismo, también les lleva a los talleres y todo esto, pues está ayudando a que eso, los niños, incluso los mayores, conozcan la cerámica. Es una buena promoción. Sí, así es, una promoción buenísima. Nosotros estuvimos en el tercer encuentro de gestores de patrimonio y material, que lo celebramos el pasado diciembre en Talavera, se fue visitando un taller y vamos, hasta uno del equipo se animó a trabajar la cerámica y nos encantó. Una experiencia muy chula. Cierto. Y os quería preguntar, sobre todo en aquellas tradiciones en las que hay tradicionalmente menos presencia femenina, ¿qué os encontrasteis cuando llegasteis? Por ejemplo, Lorena, ¿qué os encontrasteis cuando te pusisteis a tocar las campanas? Si te encontraste algún tipo de a lo mejor prejuicios, ¿no? De esto, excusas a nivel más físico, ¿no? Esto es un trabajo que no pueden hacer las mujeres. Cuéntanos un poco. Nada, yo encontré amigos. Yo hice amigos. Ellos han venido a mi boda, yo he ido a sus bodas. Fue muy natural. Y enseguida ya me hicieron parte del grupo y la siguiente concentración en algún sitio iba. Cuando había que tocar, tocaba. Muy natural. No tuve ningún perjuicio, pero ninguno. Me recibieron con los brazos abiertos. Eran tres, pues una más. Claro. Pues, claro. Eso es. Sí, muy bien. Por eso me quedé tan bien, ¿no? Por el recibimiento que tuve. Sí. Y luego, como decías, ahora eran dos, pues ahora tres. Claro. Una más. Eso es. Bueno, era escaso y bueno, pues, sí, fue así. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de María Ángeles. Mi caso podría ser como si hubiera llegado una avalancha, en el buen sentido. Nosotros siempre, el gremio del vidrio siempre ha sido un gremio de hombres. Las mujeres, pues igual que en la cerámica, estaban un poco desrelegadas a tareas en teoría o denominadas de menor categoría, que luego en realidad no lo eran. Pero bueno, entonces, el de repente llegar a un gremio de gente, que no es que fueran mayor, pero maestros con ya sus años de experiencia, en los que su primer objetivo es en la presentación encontrarte con 57 mujeres y tres hombres. ¿Y qué haces con esas 57 mujeres cuando tú siempre has tenido solo compañeros? Al principio fue sorpresa. O sea, yo creo que el impacto fue mutuo. ¿Dónde va tanta mujer? ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Seremos capaces de hacer algo con ellas? Pero no hubo ningún problema ni ningún impedimento. Al contrario, ellos se mostraban muy colaboradores porque ellos habían visto lo que les había costado a ellos el trabajo, los problemas que habían tenido para poder conseguir que el vidrio no desapareciera, porque ellos trabajaban en empresas, en cooperativas, las cooperativas con el tema industrial se fueron cerrando. Entonces, se fue quedando un círculo, se fue estrechando mucho el círculo y ellos lo vieron como una oportunidad de sacar a flote el oficio. Entonces, pues al principio fue un poco sorpresa, pero luego fue todo un periodo de adaptación perfecto. Nadie, nunca había problemas de, no, pues es que tú no lo hagas porque no puedes o las chicas no tienen fuerzas. claro, también nos encontrábamos con la disyuntiva de que solo había tres chicos y cada uno estaba en un taller, con lo cual éramos 20 mujeres, por ejemplo, en el horno en mi taller, soplando y solo uno. Entonces, a lo mejor incluso le teníamos un poco, él estaba un poco sorprendido o a la espera a ver, pero vamos, todo con normalidad. O sea, todos al final éramos compañeros, todos éramos amigos, incluso la jerarquía del maestro que como decía antes estaba muy arraigada y el maestro era la cabeza visible, todo lo que decía él había un respeto y un, con esta nueva generación éramos como más amigos, los mismos compañeros, pues nosotros teníamos un maestro que era maestro de los maestros que nos daban clase a nosotros y ellos le tenían un respeto, una autoridad, un tratar de usted a él y con nosotros el cambio generacional éramos como todos amigos y hasta el maestro de ellos era como más amigo nuestro y más cercano que lo que había ocurrido en el intervalo de la generación. Entonces, en ese sentido, muy bien. Al final, las dos habéis apuntado a algo muy interesante y muy importante que es que si las mujeres no os hubiese iniciado en esas prácticas, por esas prácticas no se hubiesen desaparecido o hubiesen quedado mucho más residuales. Entonces, ¿cómo le vas a decir a una persona que no porque es una mujer? Si es que si no está esa mujer esa práctica se va a dejar de seguir, se va a dejar de practicarse. ¿No? Sí, porque además hay cosas que a lo mejor eres luego tú mismo. Primero, el que a lo mejor te puedes poner barreras y tú mismo es el que te vas a dar cuenta si quieres seguir adelante o no. Yo, por ejemplo, en el vidrio pues no deja de ser un oficio que tienes que estar muchas horas de pie, hace mucho calor, o sea, inconvenientes tienes muchos, pero luego tienes como muchos beneficios. Al final, es como un gusanillo que se te va metiendo, que siempre quieres aprender más y siempre quieres hacer algo. Si lo quieres dejar, es el oficio ideal para dejarlo. No tiene más que inconvenientes. Te quemas, hace calor, los objetivos son muy a largo plazo, pero al final siempre es como un gusanillo. Estás cansado y siempre dices voy a probar a ver si me sale esto o vamos a intentar hacer esto. Entonces, no vamos a decir como una droga porque ahora no está bien visto, pero se considera algo que se te mete dentro y que tienes que seguir haciéndolo. Y cuanto más lo haces, más te gusta y vas investigando, vas conociendo gente, artistas de otros sitios y luego vas comparando con la cerámica. Siempre tienes un punto en común o con las campanas. Yo me veía esta mañana en algunos puntos reflejados o con los tambores y al final dices, al final todo, son todas artesanías que cada uno en su campo, pero al final todos tenemos algo en común y sobre todo es, yo creo, la pasión por lo que hacemos, sea en el ámbito o lo que sea. Sí, exacto, eso es. Y desde que nos dedicamos a practicar estas tradiciones, estas manifestaciones de patrimonio inmaterial, ¿qué cambios habéis sentido? ¿Cómo pensáis que ha cambiado la percepción de la presencia de la mujer practicando estas tradiciones? Por ejemplo, Estefania, sí. Bueno, yo es que estaba oyéndolas y en el silbo, por ejemplo, en este caso, como dije antes, el silbo ha evolucionado, ha ido en evolución con la vida misma. Empezó con el núcleo de familias en esas zonas rurales donde era necesario y era el hombre, ¿no? El hombre era el que más iba al campo y la mujer hacía las tareas del hogar y se quedaba en la casa. Ella era la receptora y él era el emisor, él era el que mandaba el mensaje y ella recibía. En este caso, hoy en día, podemos, como la evolución de todo, somos más mujeres que hombres los que silbamos hoy en día. De hecho, si me pongo a contar, somos más las monitoras de silbo comero que hoy estamos en la palestra, ¿no? Y que estamos ahí siempre. Sí que es verdad que hay muchos hombres, de hecho, hay más hombres de antaño que mujeres las podemos encontrar, pero gracias a esta evolución también y como digo, a la magia que tiene el silbo que es un patrimonio vivo en cada una de las personas que lo silba y que lo entiende, pues gracias a ello y como dije, somos las mujeres, ¿no? Quien realmente, pues, mamamos y hacemos que a su vez se porte a nuestros hijos y esos hijos, como dije también antes, o sea, mis hijos a su vez tienen amigos y es lo que estaba diciendo también Begoña, ¿no? Es como un grupo que todo y que el gusanillo que decía María Ángel es el gusanillo que se te mete y esa identidad que te identifica, que es tradición de atrás, en el que eso va evolucionando y eso va, pues, de generación en generación. Y en el caso, por ejemplo, Isabel, que además tú tienes una larga experiencia en el mundo de la cerámica, ¿qué has notado diferente de cuando tú empezaste con 14 años a cuando tú abriste tu taller y ahora, ¿no? A ver, ahí ha habido mucha evolución, la mujer ya por sí misma, como te hablaba al principio, de que estaba relegada pues a los trabajos más inferiores, según podríamos decir, ¿no? Que no era así, yo nunca lo he entendido así, ahora no, todo lo contrario, la mujer ya... Ahora sí que es verdad que hay más talleres que están regidos por mujeres empresarias, por mujeres ceramistas, que se han atrevido a poner su propio taller. Antes no había, ahora casi hay más mujeres en Talavera que hombres que se lanzan a poner su propio taller y claro, ya pues no, es que no hay ninguna diferencia. Las mujeres empiezan desde el barro porque claro, yo creo que hasta en el Neolítico cuando creo que la mujer hacía la cazuela de barro, me imagino a la mujer haciendo una cazuela sin torno y sin nada con sus manos y porque el hombre se iba a cazar, yo creo que esto ha sido así, pues ahora, claro, hay otras técnicas, también por la fuerza física, pues los hombres tenían el trabajo de pisar el barro, de amasarlo, las mujeres siempre pues eso, los trabajos un poquito más débiles, pero en este caso ya a veces se ha mecanizado todo y ya están las máquinas para amasar el barro, hay tornos eléctricos que no necesitan tanta fuerza física y ya la mujer hace el torno gracias a las escuelas de arte, a los medios que hay, entonces la mujer hace desde el barro, mete los hornos, sacamos los hornos, esmaltamos, pintamos, todo, no hay ninguna diferencia entre el hombre y la mujer en la cerámica ya no hay ninguna. Ese es el objetivo y en algunas de vosotras, por ejemplo, María Ángeles, que el año pasado fue el año del vidrio, ¿habéis tenido ocasión de compartir experiencias propias vuestras con mujeres de otros países o que estén en unas situaciones parecidas que se hayan introducido en prácticas que no son, que son tradicionalmente masculinas? Bueno, nosotros sí que estamos en contacto, date cuenta que el mundo del vidrio es un mundo muy amplio, entonces, lo que es el vidrio soplado, no hay muchas mujeres en el mundo dedicadas al vidrio soplado, con lo cual sí que tenemos una relación con las diferentes fábricas y los diferentes países que tienen sopladoras su caso es muy parecido al nuestro, ellas se han ido incorporando a las plantillas dentro de que estamos hablando de un número muy reducido de personas que se dedican al vidrio soplado, luego hay las otras técnicas de vidrio que pueden ser más o menos complementarias en las que sí que hay muchas artistas que se dedican a trabajar en el tema de la escultura, en el tema de FUSI, en las cuentas de vidrio, entonces, ya ahí se amplía mucho el abanico de mujeres que trabajan en el mundo del vidrio, lo que es el tema del vidrio soplado es un poquito más complejo, entonces, aparte, tu posible infraestructura que sueles tener no es tan accesible a la hora de poder trabajarlo, entonces, tú puedes tener tu pequeño taller o las empresas, pero claro, los sopladores en realidad entre hombres y mujeres no llegamos a lo mejor a un centenar. Claro, y en el caso de Lorena y de Begoña, que las dos estáis en redes a nivel nacional repartidas por todo el territorio español, Lorena ya nos contaba esta mañana un poco la diferencia que hay entre la cantidad de hombres y mujeres presentes en esas asociaciones, pero habéis tenido ocasión de compartir experiencias con mujeres de otras partes de España. Sí, en mi caso sí, porque es verdad que, bueno, a través de lo que sería nuestro patrimonio somos 17 localidades de 5 comunidades autónomas diferentes. Es verdad que hay localidades en que a la mujer todavía le ha costado por costumbre o por tradición porque realmente ellas lo han visto como una tradición y a lo mejor ha costado más romper y entrar. Hay una localidad de Bajo Aragón que las mujeres tardaron mucho más en incorporarse al toque del tambor porque realmente ellas veían que su papel era otro, salían de Manolas en la procesión, preparaban las peanas y no les importaba no participar del toque del tambor. Sin embargo, otras localidades lo han llevado desde el principio, pues han ido incorporando mucho más rápido. Yo, por ejemplo, en concreto en la zona de Andalucía en Maena, pues al principio todos los que veía que venían eran siempre hombres y era rara la vez que veías alguna mujer que vestía de coli blanca o coli negra y que llevaba su tambor. Sin embargo, ahora cada día, cada año que ha pasado, pues ves que se han incorporado más, que quizás lo que digo, la tradición ha hecho que llevaran otro papel diferente, secundario, como decía una de las compañeras esta mañana, que las mujeres eran las segundonas, las que estábamos detrás y éramos un poco el caballo de que cuando no se podía hacer pues nos incorporábamos. Pero realmente hoy en día estamos yo creo que bastante equiparables los hombres y las mujeres, en concreto en el mundo de las tamboradas. Y a nivel de organización, que realmente donde más nos ha costado entrar es en las presidencias de las asociaciones, de las hermandades, de las cofradías, eso ha costado un poco más porque realmente ha sido siempre con lo que hablamos, nos han ido dejando un poco las migas de que bueno, empecéis a participar de una manera que así callamos un poco la boca pero realmente el coger ya lo que sería esa responsabilidad ha costado un poco más pero es que cada vez es mayor y que cada vez pues eso, las mujeres tenemos más presencia dentro también de órganos de gestión y de un poco pues con mayor responsabilidad por lo menos en el caso. Bueno, en mi caso relación, relación sí he tenido pero tampoco es que me haya movido demasiado, sí he ido a algunos encuentros pero a todos no, al final arrastró a toda familia y luego aparte tenemos más extraescolares, mi marido toca el chistu, la dulzaina, está en dos grupos de baile y este domingo pues tiene que ir a tocar y luego mi hija el domingo tiene que tocar el violín entonces cada uno iremos a un lado y entonces es un poco un poco lioso, ¿no? pero yo lo que sí he notado ahora y esto algunas veces sí me rechina por ejemplo yo estoy también en una asociación de dulzaineros en el pueblo y para recibir ayudas cuando pedimos al ayuntamiento y registramos los papeleos siempre piden a la hora de organizar cuántas mujeres y cuántos hombres hay y como tiene que haber alguna mujer y como soy la única que está soy la presidenta de la asociación y eso pues ya no es porque valgas no valgas ahora como eres mujer ya venga y ahí sí ahí estoy un poco mosqueando un poco cuando se hizo también patrimonio me llamaron de la radio dos veces del periódico y dices ahora sí y me estás llamando a mí porque soy mujer no sabes lo que hago pero me estás llamando porque soy mujer y eso sí me ha te has puesto por primera vez en contacto conmigo por ser mujer no porque soy campanera soy mujer campanera primero mujer y luego campanera y ahí sí un poco sí me ha rechina porque al final es que tenemos que estar en todos los sitios en el colegio de los niños hay la presidenta pues tendrá que ser por fin una mujer ¿no? venga ahí también si estás o te digo no pues tendrá que haber una mujer y tú ¿por qué no? no mi casa ya está prohibido coger más historias de estas fuera en casa ya no hay más yo creo que has apuntado un tema muy interesante que a mí me encantaría que fuese el futuro en general que nos espera que es que no tengamos que hacer estas jornadas de mujeres portadoras de patrimonio inmaterial sino que se hable de portadores masculinos femeninos da igual portadores en general y ahí ya pues a veces estará una mujer a veces un hombre y que entiendo que también necesitamos nuestra fuerza nuestra unión y darnos un poco de bombo ¿no? nos hace falta nosotros en las campanas ni te cuento pero que me llames para que sea mujer claro nosotros lo que hacemos ahora es dar a conocer y dar visibilidad a que oye que también hay mujeres que hacen estas cosas claro lo que quiero es que en un futuro hagamos una conferencia sobre el toque manual de campanas toque de campanas y pueda venir un hombre o una mujer sin tener que especificar que es de mujeres eso yo creo que debe ser el objetivo que tenemos todos también esto a mí esto me ha venido genial hombre claro sí me alegro a mí me ha parecido maravilloso ¿no? las campanas en mi pueblo por lo menos tal como en Guipúzcoa que estamos solo cuatro pueblos que tocamos manualmente y que nos deis esta oportunidad para mí es una maravilla ¿no? y además siendo mujer también que puñetas ya hablando así es un punto más ¿no? sí y a ver otra pregunta que ya plantea ya nos va quedando poco tiempo ¿creéis que la declaración de estas manifestaciones dentro de de la declaración de patrimonio inmaterial de la humanidad ha podido contribuir a que sintáis una mayor visibilidad o sensibilización hacia estas prácticas o mayor reconocimiento vuestro como mujeres practicantes o que ha favorecido a que os hayáis sentido como empoderadas ¿no? en vuestro ámbito o en vuestra en vuestra práctica bueno personalmente yo creo que sí socialmente aquí no sé si se ha enterado alguien que nuestra melodía es un patrimonio no sé en el periódico ya salió en las radios salí dos veces me llamaron dos veces pero tengo mis dudas el cura por ejemplo no me ha dicho nada todavía no sé si se ha enterado o no y en el caso de por ejemplo de Jefania o de Isabel que son ya tradiciones que están declaradas desde hace ya unos años ¿cómo habéis sentido que esto os ha sentido ha favorecido vuestro empoderamiento o que se ha visibilizado más? pues mira en mi caso sí a mí se me conoce por la ceramista nombrar Isabel Rueda es relacionarme con cerámica no sé en todos los sentidos ¿no? también me ha pasado un poco como Lorena pues el año pasado hace ya un año pues me llamaron también para sentir el privilegio que es un privilegio pues como el de hoy como tanto muchísimas veces me ha pasado sobre todo desde la declaración de la UNESCO me llamaron para ir a Dubái a la Exposición Universal entonces para mí eso y yo decía bueno ¿por qué? con la cantidad de ceramistas que hay en Talavera además muchísimos mejores que yo no sé yo decía porque me han llamado a mí y que era para representar la cerámica de Talavera y Puente era un privilegio grande al final pues dije nada venga me cojo mi torneta mis pinceles y me voy me monté en el avión y allá que me fui y no y yo orgullosísima ¿no? de representar pues lo que es mi oficio y es mi vida y ha sido mi pasión durante 54 años 53 entonces y y bueno pues pensé que si era por ser mujer pensé si era porque por los años que llevaba en el oficio y eso por ser mujer pensé que era por eso hombre yo no me menosprecio tampoco hasta el punto algo valdré no en mi oficio también pero bueno pues esto es así porque porque no hay ninguna mujer que lleve tantos años que tenga su taller propio y bueno pues la verdad que sí pero a mí se me reconoce por la por Isabel Rueda Cerámica me da igual en Talavera que en Segurilla que es donde vivo que en Toledo que en cualquier sitio ¿no? bueno hemos dado talleres y siempre pues no sé también se nos ayuda en en Gran Vía pues he estado dando también los talleres en la donde está lo de artesanía de Castilla-La Mancha y bueno pues muy bien siempre a mí me parece todo esto estupendo la verdad que sí he disfrutado mucho y imagino que seguiré ¿y en el caso del Silvo Estefanía? pues en el caso del Silvo el hecho de que se haya declarado Patrimonio de la Humanidad en 2009 por la UNESCO yo creo que fue algo demasiado importante y así lo vivimos todos los gomeros y gomeras de la isla y no solo los gomeros sino los canarios porque es bueno es un patrimonio es una tradición ancestral que pasa de generación en generación y se abrió las puertas a ello con todo esto también fue muy importante ese hecho ese hito de que se ha declarado Patrimonio pero también la conservación y el reconocimiento y la difusión no comenzó solo de ahí sino como digo fue desde la comunidad portadora ha sido el gomero propio desde 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 antaño quien ha sabido mantener y difundir eso entonces yo creo que ese reconocimiento de patrimonio y como siempre decimos todos aquí la gomera es silbo el silbo es de la gomera es de Canarias y del mundo o sea no es solo nuestro es ya un patrimonio de todo el mundo entonces yo creo que fue un hecho muy evidente de que el silbo gomero esté reconocido a nivel de patrimonio además eso significa que el silbo tiene un ente tiene una entidad propia para poder ser declarado patrimonio de la humanidad si así es creo que el silbo es es una manifestación muy potente que tiene una 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 de hecho super fuerte si de hecho creo que el silbo gomero es el faro de los lenguajes silbados ahora mismo hay más lenguajes silbados y es como un referente de hecho muchas personas se ponen en contacto con nosotras como es Gerard Cuché desde Francia como es Fátima desde Marruecos o sea para seguir como el patrón de lo que nosotros hemos nosotros digo porque ahora mismo estoy yo pero esto no viene de ahora como dije desde antaño y sale desde el núcleo de la familia hasta ahora hasta las escuelas que está implantado como actividad obligatoria entonces creo que que bueno el reconocimiento de la UNESCO ha sido vamos más que importante y trascendental y esto enlaza con otra de las preguntas que tenía preparadas para esta mesa que la voy a hacer pero creo que ya sé cuál va a ser vuestra respuesta perdonadme pero vosotras os podéis definir os podéis definir como y sentís identificadas que conforma vuestra identidad vuestra vuestra papel en esta práctica por ejemplo Lorena que puedes tú definir a ti misma como campanera es algo que conforma parte de tu identidad pues ahora sí soy la que más sube al campanario en el grupo en el grupo soy la que más a menudo sube la que más este año he fallado solo una bueno este año no desde no sé cuánto solo he fallado una vez y ha sido para ir a otro campanario coincidimos en las fechas y queríamos ver cómo voltea bueno ahí no le llaman bandear las campanas y miramos el campanario pues tú tocas yo también vosotros tocas y nosotros también y le pedí al compañero a ver si le importaba subir solo y que sí y he fallado solo ese día sí yo me considero campanera pero de mi pueblo las de vuestro pueblo no las voy a tocar pues no tengo ni idea y haría el ridículo pero las mías sí y en tu caso por ejemplo María Ángeles tú te consideras es algo que te define a ti soy María Ángeles sí yo puedo decir que soplo todos los días del año porque ese es mi trabajo pero no es mi trabajo yo cuando alguien dice ah ¿qué hacéis? sí yo soy sopladora puedes decir maestra artesana no pero en el fondo eres soplador de vidrio entonces sí yo me identifico con esa con esa definición y podría decir que hasta orgullosa de poder serlo ¿y el resto? ¿el resto de compañeras? por supuesto siempre ser amista claro que sí pues yo en mi caso también o sea yo antes de ser maestra de silbo presidenta de la asociación soy silbadora gomera o sea es algo que me identifica como gomera como canaria y como parte del mundo y como bien creo que estamos todas iguales ese gusanillo que llevas dentro y que te caracteriza a ti y que no lo puedes para mí silbo es vamos el silbo es mi identidad para mí en mi caso igual o sea soy tamborilera del Bajo Aragón es una seña de pertenencia a esta tierra y de mis raíces y como dicen las demás orgullosa de poderlo ser de poder continuar y de que mis hijas hayan heredado esta afición realmente yo tengo una hija que está estudiando en la comunidad valenciana y todos los fines de semana del mes de febrero ha venido con el coche porque el transporte es un poco complicado hacia esta zona y ha venido todos los fines de semana para coger sus palillos y su tambor y ponerse a punto con la cuadrilla que ella toca y de hecho compartiremos fin de semana en Tobarra en Albacete en las jornadas nacionales pues el próximo fin de semana o sea que en mi caso pues sí también me identifico totalmente ya para ir cerrando la mesa me gustaría que planteemos dos dos últimos temas uno el primero es sobre el futuro qué futuro le veis a esta práctica si creéis que hay interés en las generaciones de niñas y de jóvenes interesadas en aprender o cómo pensáis que se podía atraer a las niñas a las jóvenes a que practiquen estas tradiciones venga pues empiezo yo yo veo un futuro halagüeño o sea un futuro interesante se está dando a conocer mucho todo lo que son las las artesanías o en mi caso concreto el mundo del vidrio entonces la gente está teniendo una sensibilidad diferente está viendo el vidrio con unos ojos que antes no se veía entonces ahora se está poniendo en valor todo lo que son las técnicas la forma de hacerlo los objetivos entonces yo lo veo muy prometedor los niños también ahora se les está inculcando que formen parte de las artesanías o de las cosas artísticas que antes estaba un poco más relegado a un segundo plano entonces también el fomentar que la gente pueda visitar los sitios como se trabaja artesanalmente eso hace que se vaya creando una semilla que a la gente al final eso le va calando no le tiene por qué calar a todo el mundo pero ya no es como una cosa extraña ya empieza a ser una cosa cercana y que se va moviendo y eso va haciendo que cada vez se interrelacione más con el resto de la gente y Estefanía la misma pregunta ¿qué futuro le ves a la práctica del silbo? Pues yo creo que el futuro del silbo está más que garantizado desde que se implantó como actividad obligatoria dentro de los centros escolares creo que esto es vamos fue crucial para que el silbo gomero no se perdiera y de hecho es que bueno el mayor ejemplo soy yo que salí de las escuelas y bueno sigo transmitiendo a mis hijos y a su vez a sus amigos y a su vez a los núcleos que están cerca entonces yo creo que bueno que la implantación en los colegios fue crucial también están las jaulas insulares que las ofrece también aparte del gobierno de Canarias como educación pues también está el cabildo insular aquí que ofrece esas jaulas insulares a toda persona que quiera después de los colegios o personas adultas seguir esa práctica también como dije antes los núcleos familiares ahora mismo como el mío en mi ejemplo que son mis hijos tienen clase por la mañana del silbo pero también por la tarde en casa lo practican los fines de semana están continuamente silbándolo entonces yo creo que el silbo gomero está más que garantizado de hecho no está solo aquí en la gomera sino que también hay una regulación una ley que también lo ampara fuera de de la gomera en todas las islas canarias que todo centro que quiera y lo puede solicitar pues se imparta silbo gomero en los centros entonces yo creo que bueno que desde el gobierno de canarias se ha hecho bien en poder conservar y transmitir esto desde las escuelas que es lo importante y desde también desde los núcleos familiares así que garantizado creo que está el silbo gomero y en el caso del toque de campanas Lorena ¿qué futuro le ves? ¿cómo se puede hacer para volver a atraer a las nuevas generaciones? pues a mí me dais envidia porque soy muy optimista yo no yo siempre pienso si una persona una niña un niño no sabe lo que es un piano cómo suena el piano nunca se va a animar a tocar el piano con las campanas lo mismo y uno de nuestros problemas es que no es visible entonces para visibilizar tenemos que trabajar mucho entonces vale invitamos a los colegios alguna vez cuando hemos tenido que tocar hemos puesto en el programa que saca el ayuntamiento ha venido gente la gente que se ha animado a aprender le hemos enseñado pero luego lo dejan y luego yo veo que hay que tocar muchas puertas y entre que cuando llegas a donde tienes que llegar has tocado 10 y ya te has cansado y ahí yo creo que las instituciones tienen que hacer algo luego por otro lado tenemos que el campanario está en la iglesia y hoy en día yo cuando bajo del campanario cada vez veo menos gente en la iglesia y el feminismo y el laicismo están bastante unidos y ahora mismo no yo creo que es otro problema la iglesia yo no voy por la fe ni voy porque me gusta y bueno yo eso también tengo que decir es una manera de desahogarme en junio yo estoy muy cargada y bueno la víspera de San Juan le di una que me quede bien a gusto hay que hay que darle también estaba sola pues venga y vine relajada a casa pero si tenemos ese problema entre el que no es visible hay que trabajar y por otro lado que está en la iglesia y bueno ahora que cambiar al ayuntamiento pues si tenemos tiempo pues igual habrá que sentarse y hablar del tema y te voy a trasladar a ti la última pregunta que tenía preparada que es precisamente qué papel crees que puede tener las administraciones públicas para potenciar la salvaguarda de estas tradiciones por un lado para garantizar la presencia de las mujeres pero es que en otro lado simplemente para garantizar la pervivencia de la práctica es que en un momento dado el género no tiene nada que ver bueno a mí el género no me importa mientras se siga me da igual que sea un hombre o una mujer pero que siga claro y cómo podemos desde las administraciones públicas ya no tanto a nivel estatal sino a nivel también autonómico a nivel local ¿qué crees que se puede hacer para garantizar que se siga tocando la campana? lo primero yo creo que nosotros le tenemos que dar un poco de bombo que ya es patrimonio y que ya hay que cuidarlo sí o sí eso por un lado y luego por otro pues nos tendríamos que sentar y pensar cómo y a ver si pueden poner no me sale la palabra pero claro además es como el tambor ¿no? que no está remunerado y somos más individualistas y más consumidores que mientras haga el otro entonces hay también yo no en ningún momento he pedido que nos paguen o nos inviten luego a los calamares o ahí sí tiene que hacer algo el ayuntamiento o las autoridades o habrá que trabajarlo eso es algo que has dicho que es muy importante que es que nos sentemos todos que nos sentemos todos y todos y lo hablemos claro es que por ejemplo yo tengo unos amigos viven en un barrio pequeñito de un pueblo hay cada barrio hay unas iglesias y ya no se da misa pero ellos todos los viernes se juntan a tocar y es su día de chachara ¿no? viernes nos juntamos y tocamos es el día igual que nosotros martes y jueves vamos a natación ellos los viernes se juntan y siguen tocando y la iglesia está cerrada me parece muy bonito pero después de ellos claro ese es el problema claro y de ahí pues no sé en Valencia ahora mismo pues están tienen mucha fuerza los zamarronas también bueno andan tienen un carricoche con unas campanas y todos los fines de semana están en algún sitio es una pasada el trabajo que están haciendo pero estamos otros que estamos muy pocos si necesitamos ayuda y bueno y eso que ahora tenemos nuestro grupo de whatsapp y ahí nos relacionamos y coge las ideas que aportan otros pueblos y bueno pues igual los puedes traer al tuyo pero yo veo bueno es lo que me pasa entre que tenemos 40.000 salsas siempre estamos los mismos en las mismas salsas y a mí por lo menos cuando quise cuando yo empecé a que fuese en el patrimonio a ver y por dónde empiezo qué hay que hacer ya lo primero no tienes que hacer asociación porque si no no puedes ostras y cómo se hace una asociación si estamos cuatro no y siempre vas preguntando el primer paso el segundo el tercero y para cuando llegas al octavo ya casi tiras la toalla pero si hay alguien que te ayude claro o que sepa por lo menos por dónde tirar pues ya es otra cosa claro ahora una vez que ya se ha declarado el toque manual de campanas patrimonio inmaterial de la humanidad es otra de las tareas que en las que se está trabajando y que está pendiente que es el plan de salvaguarda claro y para hacer el plan de salvaguarda igual hay que sentarse administraciones asociaciones comunidades portadoras y ver cómo empezar a desarrollar ese plan de salvaguarda porque si no la declaración se queda ahí en un título muy bonito pero que no se materializa en nuestro caso también pasa lo mismo con la iglesia si ya no hay feligreses eso también es un monó el nuestro por lo menos está declarado patrimonio entonces es que todo va todo va unido creo que hay una tenemos una pregunta es uno de nuestros asistentes que nos que nos quiere saludar que saluda que os saluda a vosotras y os saluda a nuestros compañeros a Estefanía a nuestra compañera canaria bueno y antes no nada continúa continúa antes de cerrar esta mesa que yo creo que nos ha traído temas muy interesantes creo que se pueden sacar varias conclusiones interesantes que se han quedado un poco fuera a lo mejor no ha estado tiempo a tratar una de ellas me parece fundamental y que también se ha dibujado esta mañana en la exponencia que es en este tipo de iniciativas proyectos asociaciones en la participación vuestra que tenéis se ve como hay mucho movimiento y mucha actividad por parte de las mujeres pero sin embargo seguimos encontrando que quienes crean o quienes lideran o quienes ocupan los puestos de responsabilidad siguen siendo los hombres mayoritariamente y eso es una reflexión que yo creo que da para da para largo así que bueno solo dibujarla ahí porque me ha parecido algo que me ha llamado la atención esta mañana también que lo ha ido contando también megoña que me parece que bueno puede quedar para otra para otra mesa redonda y para otra charla que tengamos y para despedir la mesa yo le quería dar el paso a Estefanía que nos tiene preparado muy especial Estefanía cuando quieras ¿vas a Silván? bueno bueno chicas yo os iba a decir no me voy a ir sin antes silbaros porque bueno como dije nuestro patrimonio es algo peculiar porque lo llamamos nosotros impregno nosotros mismos y bueno os quiero silbar desde la Gomera os voy a decir desde la Gomera somos mujeres portadoras del patrimonio cultural inmaterial impresionante que lujo que lujo Estefanía que lujo irte bueno lujo estar aquí entre tantas mujeres portadoras de patrimonio inmaterial de verdad es un lujo y un encanto estar poder hoy aquí con ustedes solo os puedo dar las gracias a todas por haber participado por haber hecho esta mesa redonda que ha sido tan amena y tan entretenida y tan que hemos hablado tanto entre nosotras a mi me ha gustado mucho la experiencia la verdad que ha sido una jornada muy interesante en general y la mesa redonda en particular y nada más que agradeceros que seguir en contacto con vosotras para poder seguir trabajando juntas tanto en visibilizar a las mujeres como en el patrimonio inmaterial en general en su contexto más amplio y nada muchísimas gracias a todas por haber participado en esta mesa pues a vosotros muchas gracias gracias por contar con vosotros muchas gracias la pena de que estemos muy lejos ahora que nos estábamos animando al principio me daba un poco de ostras que será esto no una mesa redonda dices que palabras un poco pero me ha gustado se ha hecho cortita hay que repetirlo presencial eso es muchísimas gracias correcto hasta otra gracias adiós adiós un poco